Yo cuento todo el cariño y todo el sentimiento Porque el plato de la vida también le encanta el corazón y amor Chequenita, oh, oh Yo cuento la ropa arriba, arriba, eh, 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 esa No es mentira que te quiero mi amor, no es mentira que te amo mi sol El cariño que siento por ti, no es tan grande y no lo puedo mentir Porque el deseo también me enseñó, que no se puede estar sin amar Y aunque no busques igual llegará, esa persona que te quiera amar Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti Si no estaría, moriría, de pena y de dolor Mirar por Y palmas arriba, todos palmas arriba Y palmas arriba, todos palmas arriba De la zona centro-suz de Chile En el cuarto tropical Y se pariente La salud para los fans Y se afloce como en de hacer el ruedón En el cuarto tropical Ayer oa, ayer oa, ayer oa A su chica de cachorro Llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Pero ojalá aquellos guayabales de aquellos sabanales donde te conocí Puedo usar aquellos paisajes y yo los estoy pintando exactos como son Yo pinté aquí el árbol del patio que donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque a mí me lo dejó todo mi recuerdo Venir, brazo de mí, venir, más cerca de ti Y mira cómo se mueve la chica, su tira, cintura, cadera, cintura, cadera Y mira cómo se mueve la chica, su tira, cintura, cadera, cintura, cadera Y dale timbalero, y dale timbalero, y dale timbalero Y cómo suena se va por Robertito Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió permiso pa' contraer matrimonio Con un torito explicado que lo llamaban Antonio Y yo le negué permiso pa' contraer matrimonio Porque la gente decía, ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me manchó Y ese torito se la llevó Y sin vergüenza me la raptó Y mi pobre vaca cuando tu tuvió Arriba, arriba, arriba y palmas, arriba tus palmas, arriba Arriba los monitos, el que vino solferito Arriba los monitos, el que vino solferito Amor no te vayas, jamás en mi vida Te llevo tan dentro que sin ti, no se que va a pasar Amor no te vayas, dejando una herida Que tus sentimientos para mi se van a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparte aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento dímelo ¡Suscríbete al canal!